Tanto se quise enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste y yo te busco y tú no estás Aunque me den a ver mi foto, yo tengo a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar La vida mejoraste y yo te busco y yo te busco y yo te busco y tú no estás Aunque me den a ver mi foto, yo tengo a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya ves a disimular, ya no hay lo que puedo amar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tanto es mi herido a ver, cuando en mí te va a llorar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tanto es mi herido a ver, cuando en mí te va a llorar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tanto es mi herido a ver, cuando en mí te va a llorar Quiero que me den a ver, cuando en mí te va a llorar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tanto es mi herido a ver, cuando en mí te va a llorar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tanto es mi herido a ver, cuando en mí te va a llorar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas Tanto es mi herido a ver, cuando en mí te va a llorar Tu recuerdo, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas, tú se vas ¡Ahí queda el temita! ¡Claro que sí!